El río de los desesperados Adán y Eva no se adaptan al frío Llueve sobre mojado Bla 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 Ya no sabe a pecado Bla 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 Llueve sobre mojado Al asesino de la cola del cine El padrino dos le ha decepcionado Los violadores huyen de los jardines Llueve sobre mojado Bla 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 Sueños equivocados Bla 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 Llueve sobre mojado Y después de llover un relámpago va deshaciendo la oscuridad Con besos que antes de nacer morirán Ayer Julieta denunciaba a Romeo Por malos tratos en el juzgado Cuando se acuesta en la razón y el deseo Llueve sobre mojado Bla 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 Cosas de enamorados Bla 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 Llueve sobre mojado La última guerra fue con mando a distancia El dormitorio era un vagón de soldado Por más que llueva y valga la redundancia Llueve sobre mojado Bla 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 Cosas de enamorados Bla 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 Llueve sobre mojado Y al final sale el sol Incapaz de curar Las heridas de la ciudad Y se acostumbra el corazón A olvidar Dormir contigo es estar solo dos veces Es la soledad al cuadrado Todos los sábados o martes y trece Todos los días llueve sobre mojado Bla 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 A cada cual por su lado Bla 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 Llueve sobre mojado Llueve sobre mojado Llueve sobre mojado Catanieva vive en el Marte Bajo la lluvia quiero besarte Ya no me abrazas pa' congelarme Pensé en hablarte sin molestarte Tengo una treta pa' desvelarte Y siete lunas para alumbrarte Suelta las armas para abrazarme Traje canciones pa' consolarte Piedad sana la herida Tienes condena por posesiva Sin ti no hay noche, tampoco hay día Mire con Juana, Fito y Sabina Llueve sobre mojado Llueve sobre mojado Llueve sobre mojado Bla 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 bla